Estamos muy, pero muy contentos que terminando ya el mes de enero hemos terminado realmente con una plaza colmada de público con un espectáculo en el escenario también de mucha jerarquía. Estamos muy contentos por lo que se vio anoche, bueno, con la participación obviamente de Marcelo Rossi, de Mauricio Viritos que se llegó de Toay desde La Pampa para actuar con su hijo, el dúo Alma Pampa. Obviamente que la destacada actuación de los trovadores del Torres y el cierre con los Aguirre Saban. Bueno, vos estuviste junto a nosotros. En esta noche tan especial y también quiero destacar que la gran participación de los artesanos de Vicuña Maquena en esta primera muestra de artesanos locales 2018 que va a ser también eso como un proyecto para este año para conformar un grupo de artesanos locales que podamos, ellos y nosotros, ellos desde su lugar, nosotros desde el municipio, poder ir armando acciones en conjunto con los artesanos durante todo el año. Que no quede centrado únicamente aquí en el ciclo de la plaza, sino también que haya acciones culturales durante el año. Así que bueno, vos sabés que la plaza es un lugar de encuentro, uno siempre se encuentra con mucha gente, la gente te dice cosas, uno evalúa lo que le va diciendo. En realidad la gente está muy contenta por este ciclo, está muy agradecida y en realidad lo que estamos agradecidos somos nosotros por esta gran participación tanto de público como de artistas, como de cada una de las instituciones que se hace cargo de la cantina, que si bien obtienen un beneficio económico, también hacerse cargo de una cantina, cooperadoras que están de vacaciones, de escuelas, implica toda una movida. Por eso hay mucha gente que se mueve alrededor del ciclo de la plaza y bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos, vuelvo a repetir. El próximo domingo una jornada doble, digamos, ¿no? Porque tenemos el ciclo de la plaza y también a partir de viernes un nuevo encuentro de moto-encuentro, precisamente. Sí, la semana que viene, o sea, comenzamos el 4, sí, el domingo 4, con el ciclo de la plaza, donde va a estar el trío Budini, Rodio y Gallardo, va a estar Peraco González, va a estar Emilio Batistón y vamos a terminar con el recital cuartetero de La Gorda, ¿sí? Y ya el 9, comienza el 9, el 10, comienza y 11, el tercer moto-encuentro, que lo fuerte va a estar el sábado 10, ¿sí? Con un encuentro de bandas de rock, donde también bandas de rock que participarían en el ciclo de la plaza, van a participar directamente en el moto-encuentro, ¿sí? Así que, bueno, o sea, tenemos unas semanas bastante movidas, bueno, y el 11, obviamente, que vamos a hacer el ciclo de la plaza, vamos a tratar también de estar junto con la gente del Club San Martín, el viernes 9, con la presentación de Banda 21, vamos a estar también presente con la gente de la Comisión del Barrio San Vicente, el 18, cuando ellos organizan sus carnavales, y bueno, y obviamente nosotros vamos a hacer el cierre el 25 de febrero, si Dios quiere. Carlito, por último, bueno, sabemos que cada domingo la gente, esto va más allá del ciclo de la plaza, ¿no? Pero la gente que concurre va perdiendo algunas cosas. Sí, o sea, siempre encontramos cosas, pero bueno, bueno, o sea, desde esta mini sandalia de una nena hasta la llave de un auto, ¿sí? Que, bueno, está aquí en la Dirección Municipal de Cultura, la tenemos guardada, que bueno, estamos esperando el dueño que la venga a buscar.